Soy Daniel Llegres, director de la película Tarkarí de Chivo, la cena del crimen y estoy aquí invitado a Orbearte de Telesur para hablarles de esta hermosa película que sale el jueves 30 de noviembre en la comedia del año. No te la pierdas. Pendientes por todas las plataformas de Telesur. Un abrazo grande, José Delgado. Orbearte. Gracias por ver el video.